Dime, dime, yo te oigo, marita. Yey, me estoy muriendo. Marita, Yey, que no puedo más. Ok. Ya va, marita, espérate. Ya, ya. Se me metió la mascarita en el culo y todo. Marita, ¿qué te pasó con Nani? Ya, maño, yo te dije, yo siempre se lo digo a mi gente. Gente, gente, si te sientes mal, gente, hazte un tatuaje. Tatúate, bebe, y cógete un cantante, marita. Yo agarré todos los consejos de mi amiga Yey, porque mi amiga Yey me aconsejó que si me iba a ir del país, no podía darle mucho dato a nadie. A nadie, porque cuando uno va a pedir la cita en la embajada de los Estados Unidos, ya los gringos saben que tú te quieres ir a quedar. Entonces te la niegan, por nada del mundo te la niegan. Agarró, llegó el día de la cita, me fui para un taxi.